Y esta no es de Miguel Morales, esta es mira de Yoyito Esteban. ¿Qué dice? Y desde que traste en mi vida, ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir, si algún día te me vas Y no sé si será mentira, pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír, en mi futuro estás Que ahora podría regalarte mi canción, que a tus oídos trae el eco y mi soñar Acompáñame, a darle vida en tu ilusión, acompáñame Acompáñame, a donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des, todos tus besos, tus caricias, la quiero en ti Que después de ti, nunca volveré a fijarme en otra mujer Y no, 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 no Y no lo haría por la Santa Cruz, ni por mi mamá que en el cielo está ¡Oye, Nuri! ¡Tocamos ahorita! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Epa! 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 Y son razones del destino Que ahora me encuentre tan cerca de ti Que tu camino llegue hacia mi No lo puedes negar Y solo eres mi delirio Dime que tengo que hacer para ganar Dime con quien me tocará luchar Tu encanto juvenil Que ahora podría armarme con mi canción Y estos versos disparaste a mi rival Acompáñame Apartar todas las espinas para seguir Acompáñame Porque la soledad podría hacerme llorar Déjame tener Aunque sea un poquito de fe Déjame decir De que tú también Estás ilusionada y crees que eres a mí Y no Por mi mamá que en el cielo está Y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi mamá que en el cielo está Acompáñame 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 La la ira, la la ira